desembucha te voy a hacer una pregunta trampa porque estaba hablando antes con Martín que nos está coadyuvando se dice en español, nos está ayudando bueno, en la regía y tenemos que decirlo porque todo esto no sería posible sin él es el técnico maestro, producción también producción, mesa sí, o sea Funko Pop, Martín no he entendido eso último pero no me acuerdo la pregunta por qué estábamos hablando antes y efectivamente una cosa que no se entiende la cosa más rara que te puede pasar en una serie animada llegas al capítulo final donde se tiene que explicar todo y te aparece una persona real que te llora y te dice ¿y eso qué es? es el final de nuestra historia ¿y eso qué es? es el final de nuestra historia no es ni spoiler porque tampoco va a revelar pero siento que esa imagen puedes colocarte porque se habla de la ruptura de la cuarta pared durante toda la serie ¿tú cómo la explicas? esa es lo ¿cómo explico el qué? ¿cómo explicas el hecho que se ve esa persona y después se ve un trocito de la serie que es el final del primer capítulo? ¿pero qué tengo que explicar? es que mi pregunta es esa o sea ¿qué hay que explicar? ¿por qué? joder, me pasó con Lost le he dedicado a Perdidos a esa serie todos ha llegado a ser mi serie favorita y he llegado a casi llegar a las manos con amigos porque no le han explicado algo pero vamos a ver pero a ti en la vida tú cuando vives una aventura que al final yo es lo que hago cuando leo un libro cuando alguien me cuenta una historia cuando escucho un podcast o cuando veo una película o una obra de teatro tú cuando vives una aventura no tienes todos los datos hay incógnitas que se quedan ahí y se van a quedar y hay autores y ya no voy a hablar de cuáles porque ya he empezado a divagar que lo hacen a posta y que te ponen a Tom Bombadil ahí eso sí y que te dicen pues es un personaje pues lo siento si alguien no conoce el personaje pero bueno quiero decir cosas que a priori se hacen para que no tengan explicación y para enseñar un poco eso que hay cosas pues que nunca vas a entender y hay cosas que vienen pues dadas de un modo espontáneo y punto que tienen lectura y que a veces la lectura es tuya y solo tuya y nadie te la puede quitar ahora hacer quiero decir donde está la línea la línea entre hacer eso y hacer chorradas que después voy a meter aquí un plaga a ver no pero en este caso es que no sé alguien que me pregunta esto le tiraría mucho de la lengua y por eso no quiero decirlo y le diría pero de verdad ¿qué es para ti? ¿tú por qué crees? ¿qué crees que representa? a lo mejor me da en la cara y me dice algo que ni se me ha pasado por la cabeza yo estaba hablando con un chico que bueno valoro mucho su opinión y que va a ser en la segunda temporada va a ser va a ser una voz porque la cosa positiva ahora que vamos a crecer o sea de esto no es solo crecer como decir ah voy a escribir un guión mejor un guión mejor no es simplemente crecer como artista pero también como personas o sea como equipo vamos a crecer y estaba hablando con este chico y él me ha dicho porque claro él había visto una entreprima y había entendido poco o sea se entendía que no había entendido había entendido poco porque efectivamente los primeros tres capítulos pasa de todo y no se explica nada porque yo quiero que tú sigas viéndolo más o menos esa era la intención y me ha dicho he entendido todo pero las manos de Lizzie y por qué no se explica esto y yo en ese momento me planteé ok vamos a hacer una segunda temporada porque si después de que yo te he contestado a todo la única cosa que son las manos de Lizzie y eso es súper spoiler y que se revelan que son los dientes de León y que le soplan en la cara de señor corazón y y no es la única cosa que no se explica porque yo quería más o menos cerrar la serie pero tú tienes planes menos que menos que la última claro pero yo no estoy en tu cabeza más o menos vamos hablando de la serie sé tengo esbozos de lo que va a ocurrir desde aquí hasta cuando sea la temporada que sea pero por ejemplo te pregunto tú pretendes escribir una historia que explique punto por no punto por punto pero bueno secuencial que explique por qué Lizzie tiene dientes de León en los dedos eso es una cosa que me estoy pensando muy bien esa chica es así es que por qué es un corazón por qué es un mono por qué es un muñeco dummy por qué es un cowboy venga explícame todo rápido y además que ves que hay gente con la testa de balón de martillo en el fondal y hay una sociedad atrás que no tienen ni puta explicación no están por estar no están por estar tiene explicación sí en tu cabeza en nuestras cabezas pero quizá algunos expliquen y otros no sigo con el mismo tema de antes los de los martillos pues los de los martillos no lo vamos a explicar porque no tienen ni explicación en mi cabeza es simplemente una cosa que vale pero en ese universo tiene que aceptar claro pero es así no lo sé Lizzie puede ser que la vamos a explicar puede ser que no la vamos a explicar es una cosa que estoy pensando me la estoy planteando mucho también porque el personaje de Lizzie es un poquito un personaje secundario muy raro o sea los personajes secundarios son una ayuda para el primario y para Señor Corazón y lo ayudan a decir todo lo que quieren decir y lo ayudan en el monólogo de cuando dice que es una parte de su mismo que echaré menos es un poquito el sentido un poquito el filo conductor pero me pasó que mucha gente se fijara en ella igual más que Señor Corazón o sea y después claro tú no quieres conocer una persona por partes quieres conocer y claro al final de todo después que al final te han explicado todo alivio ok claro porque no estaba entendiendo nada por 40 minutos alivio al final me han explicado todo pasa esto en los últimos 10 segundos a mi me parece genial y sí es como decir el final de Last of Us no sé si has jugado de Last of Us ok el final de Last of Us es la principal inspiración por este final o sea como ritmo y como manera de decir si no habéis jugado al final de Last of Us jugáis por favor al final de Last of Us spoilers por Last of Us termina con Ellie y Joel que están yendo a este pueblo donde hay la resistencia y y ella le pregunta ese final creo que lo vi como 200 veces le pregunta ¿es verdad que yo no tenía la cura dentro de mí? y Joel que hemos jugado nosotros con Joel nosotros hemos sido Joel le miente le dices no no es verdad que tenías la cura cuando en realidad era un puro acto de egocentrismo y ella lo mira y dice sí ok vamos ok y le cree y esa era un poquito la cosa que creía recrear como ritmo y como concepto en Señor Corazón que es Señor Corazón porque le agradece antes que ella haga nada solo porque se siente como incómodo que tiene que hacerlo porque si no es una persona súper borde y todo esto lo consideran súper borde pero la cosa más bonita es que él no tiene palabras y y un personaje que estuvo hablando por una hora porque más o menos habla mucho Rocky y Señor Corazón hablan y nunca paran como nosotros más o menos claro tiene tiene esa reacción o sea quedarse sin palabras y gracias y efectivamente es una cosa que yo entiendo la reacción de la gente que dice joder me has explicado todo y eso no y y son muchas cosas que no me has no me has explicado hasta el final yo me esperaba que pero nosotros cuando vamos a terminar este podcast vamos hay muchas preguntas aún que queremos hacer al otro y que queremos hacer al público a casa y que queremos hacer en general es la vida tío es así que va a terminar no es que vamos a tener todas las respuestas ahora y menos nosotros que somos un equipo que está el primer tentativo de hacer esta serie animada o sea es así pues sí aquí está gracias